Kiddins y Soraka van a ser muy por culeros, ¿no? Sobre todo imagina que en principio. Hombre, le he esquivado todo, ¿eh? Reventadita padre, ¿no? De momento le he esquivado todas las cubas, Soraka. Como sea, no, ¿eh? Tu puta casa, crack. Yo pensé que vendría Lissi aquí a liberar. No ha sido el caso. Bueno, igualmente esto es super mega worth it. Cuidado, cuidado. Pero bueno. Dios, que ni el nivel de uno. Esto es mega ultra worth it. Pero bueno, puta da que me podría haber ido y ya está, de verdad. No sé de qué va la muerte a Soraka. Ha gastado flash, pero obviamente sale rentable. Flash por muerte, te sale rentable. Lo da en flash. Pero la quería tanto. No tiene ni flash, ni flash. No tiene 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 ni flash. Dale, dale, dale Está muerta Dios, tiene unas es muy buenas Hay que queden en malilla Porque se ha come todo A base No puedo congelar La WF es enorme Nada, de momento Está siendo bastante buena Venga, me voy a maximizar la E Me suele gustar maximizarme la Q O puntos en la W y tal Voy a hacer creo que 3 puntos en la E Y luego me voy a maximizar la W Es que lo suyo es tener la W Más tarde maximizada Para tener más plantas constantemente Y eso sirve tanto para facechequear Que siendo support es aún más importante ¿Sabes? Pones típica planta aquí Entra el arbusto y da visión Y también viene muy bien para Bueno, cuando tienes Liandris Tus plantas aplican Liandris Aplican Rida Y da mucho por culo, tío H1.9 Es H top, tío Y lo peor es que he visto Bueno, varias mentiras Pero que vi otra No se acordáis Pero vi una H top Igual Que parece como troll Pero se puede hacer de R Y da mucho por culo, tío Me gustaría ver algún día Guardar Con la de mierda que juego A set up Con cometa Técnico es genial Te he aventado Uff Vale, bueno En todo el tirote ha funcionado muy bien Lo bueno es que por ejemplo Me va a pegar mi WP a torre Pero claro Mientras pega la otra Te sube más de ánimo jugar support Bastante Lo que pasa es que probablemente También sea porque no suelo jugar support Pues al final Como no es lo típico Lo juego Y como tampoco sé muy bien A nivel de rol Lo juego Gano mucho de support Pero no sé El rol Los matchups Exactamente Como a doble Pues supongo que me tirteo menos Es un 2 para 2 Que estaba guapo Tío 2 para 2 Mola obviamente más que un 1 para 1 Hay el doble de De skis El doble de Opciones Hacer cosas Tío Pues sí Ya han hecho Te he jodido eso de acá Te he jodido eso de acá Cada X meto Otra X meto No, no, no Superior Simplemente superior Espera Vaya 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 Más grande Vaya Tengo poca vida, eh, a mí de una vez Bueno, tengo ulti Hostia Falte, carto, jodida Si cae, se nos muere, está bien igualmente, uno por uno Buena rey del perreo, exótico, amigo del malianteo y padre del bellaqueo ¿Cómo va el día? Oh, qué bien, Soraka ¿Cómo va el día? Pues bueno, en cuanto hablamos, perdimos mucho, ¿verdad? Igualmente de día, un día bueno, un día feliz Pero... Pero bueno, con rabia porque han tocado una cantidad de partidas de mierda, tío De un pavo que se va a ficar, de un pavo que hace cero daño Bolleys de 0-6 constantemente Bueno, partidas de mierda Pero bueno, muchas gracias, Copermax, por esos dos meses, hermano Muchas gracias, Desanko, por esos de mesazo Tío, así está mal de la cabeza, eh No para de... We're team Así está colgada de la cabeza, tío El equipo está bien jodido, en verdad Que tienen Kevin por atrás Está muy jodido su equipo An enemy has been slain An ally has been slain Bien ¿Por qué bien? Porque me voy a dar oro Keldin Es muy clave lo mío Qué listo soy, coño Al final la clave es que Tenga mucho dinero Kaisa Me voy a esperar Antes de Andris que la potas Quiero ver Uy, panteón Bueno, y sin vayas regalitos, ¿no? Te vienen Vamos a dar ese pa' atrás Ay, hostias Chau, 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 chauvous Un par", sounds Un paré El Dissing El Dissing te ha echado la culpa, tío Hijo de puta el Dissing, bro ¿Ha jugado fatal? El Dissing resplamea en Xeras por la ulti que ha usado, tío Que hijo de puta el Dissing, tío Que hijo de puta el Dissing, bro Es para allá porque he romeado Y ahora también hay cari sufriendo cuando abajo reventamos Hostia puta ¿Qué? De puta madre, ¿no? La verdad No sé muy bien por qué he seguido el call de Pantheon De momento con este rome no me queda claro que Dissing es muy malo Pantheon también es muy malo Así que Hay que seguir reventando a Bolden Y ya está Esto es mucho oro, tío Ay, no he cambiado objeto de juego en la mierda Perdón, el Trinket Me tengo que hacer corta cura en verdad prontito Me voy a hacer ahora en Morelos Botas de esta y en Morelos 100% Aparte aplico muy fácil con las Con las plantas Así que es muy claro que lo tenga Vámonos, coño Porque ya hoy jodido Bueno, hoy jodido no es pillarlo Sino en general hoy jodido No ir mega negativo Dios, tienen mucha visión estos cabrones Tienen aquí dos Toping Wars, tío Te voy a poner aquí la planta Y te da visión y te cubre Si viene alguien Muchas gracias, oye, Seba Chan Muchas gracias, fan de Weldibi Y Equipabro Gracias por esos primes, coño Gracias por apoyar Te agradece muchísimo Chuken es muy mala Pues está trolleando Está tirteado mejor Equipabro Grisobre Gracias por apoyar, guapo Abrazo grande Coño Guau, no llego ni de coña Aquí tiene Merckx, eh, hijo de puta No sé que tenga Merckx, tío Me ha hablado muy poco esto Flasa para He flasheado para Bueno, pues sí, porque Otankara yo estaba muerto Madre mía Empieza a rirar y se empieza a... El culo ahora El diandris, perdón El diandris de pezada por culo En el momento muy poquito Pero ya por culo después Rinque rojo, pinguar De puta madre Kartus sí que mete de cojones Y somos Squishy, 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 Squishy Bueno, sobre todo La bol de en medio Contra un por culo, tío A mí me mete la ulti Y me baja media vida, eh Cuanto viene nivel dulce Me baja ya media vida, eh, Kartus Pasa que Kartus Tiene poco rango, tío Si te haces Kartus Contra Xera Kaisa Zira Es que no puedes jugar También por eso pica la Zira Coño Coño Has salido de la racha del diablo O sigues siendo tan malo como Skye Ambas son correctas Más o menos Joder, no pido muertes Ni queriendo, eh Esos son de Portugal Os cojones un poquito, eh Mira, liandris ha hecho a 650 Tampoco ha hecho mucho, liandris, eh Pensé que habrá hecho más, tío A ver, bueno 6,30 Ah, así da por culoso todo Eh, quiero cortar curas Ya Hostia, ralentiza muchísimo con la E, eh Con la E Que no sepa las plantas, gente Es que no sé si que sabéis cómo funcionan las plantas Y queréis, no Mucha gente aquí no sabe cómo funcionan las plantas Pero Con la Q Las plantas se van a activar de dos maneras Con la Q o con la E Obviamente, ¿no? Así Activa Pues con la Q tienen más rango Pegan más lejos Con la E pegan menos lejos Pero ralentizan Un 30% Entonces, por lo general Te viene mejor usarlas con la Q Porque tiene más rango Y suele ser mejor Pero Si pilla alguien con la S No, te mete un resultado asqueroso Oye, por otro sexismo Y me han gastado esos 26 meses, tío Que creo que hay más Y Sanko Gracias por la gente que está apoyando, tío Con los subs, ¿os quieres? ¿Por qué liandris es antitanque? Es que hay campeones con los que se hace siempre Echan tanque o no Si te fijas Yo con la Bueno, estoy muertísimo Pero Ya, va a quedar rápido A ver si me da tiempo a A curarme Carthus, no te mueras Carthus, no te mueras Bien, ya no muero No tiene ulti, supongo O no puedo Sí, tiene ulti Pero no puedo usarla Ajá, me va a quedar tiempo Porque Zira aplica muy, 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 muy fácil Siempre Pero muy fácil Con las plantas Va aplicando liandris Entonces viene muy bien O sea, es mejor que esto Porque constantemente Pega una planta a un auto Viene otro Le pega a un auto Y es liandris 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 Constantemente Entonces, por ejemplo Con Zira siempre Vas a saber Que se hace liandris Your team Has destroyed An inhibitor Mira, el primer objeto Pecuchera negra Y esto se va a hacer Imagino que es Ahora liandris ¿No? La Ashe Imagino Bueno Hija de puta Bueno ¿Se va a morir? Sí Worth it Worth it Esta parte me va a estar jugando muy bien La boli no la hemos comido Tío Pero me da rabia Pensar que a lo mejor No la hemos comido No sé que le está jugando mal ¿Se ha tinteado? ¿Por qué le hemos reventado? O si De primera estaba jugando ya mal Y quedé muy mal Y por eso le hemos reventado Tío Entonces me quita un poquito De mérito Porque el peor Aquí estoy jugando muy mal Tío A Soraka no Verás que Soraka la veo buena Que no puede ser Dimo de Kelly Pero bueno Siempre va a haber gente mala Después de cuánto tiempo Te hiciste tu primera penta ¿Cuándo? No me acuerdo No recuerdo De primera penta O sea que llevo jugando al 2 Trece años No me acuerdo De primera penta ¡Gracias!